Esta vez, esta vez de una reacción Nos nacimos, nos enamoramos Juntos formamos un gran amor Y de todo eso, nació el niño Un gran regalo, un gran regalo No he existido, por tanta dicha Me agradecía a mi Señor Pero un día, tú afirmaste No pude hacer nada, que no piso así No deseo, no me olvidaré Iré a buscarte, en el más allá Porque el piso así No pude hacer nada, que no pude hacer nada No vais caminar Por tanta dicha Y de todo eso, no pude hacer nada No pude hacer nada, que no pude hacer nada ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 Los conocimos y nos enamoramos Nos formamos de la gran amor Y en su beso, nació el mundo Por el gran regalo de la Rey ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!